El próximo 5 de noviembre, la ONG Alboan celebrará, a través de la plataforma Zoom, el reto Inequality WebQuest 2. Se trata de una actividad reflexiva que os proponemos en formato de concurso por equipo. El objetivo es resolver una serie de preguntas correctamente con la ayuda de los recursos que te proponemos y la ayuda de las personas de tu equipo. Los contenidos de las preguntas versarán sobre desigualdades, roles y estereotipos de género. Podrás responderlas en castellano, euskara o inglés. Una propuesta de juego que combina tips, reflexión y aprendizaje de una forma lúdica y divertida. ¿Te apuntas? Es gratis. Inscríbete gratuitamente con tu grupo y compite contra otros equipos. En cada grupo pueden participar de 4 a 6 personas de entre 14 y 25 años. Hay premios para los grupos ganadores. Apúntate ya, las plazas son limitadas. Si quieres inscribirte o recibir más información, visítanos en nuestra web educalboan.org.